Música He estado a punto de perder a mi hijo así que Creo que ha sido algo de cómo puedes sentirte Me costó mucho hacerme la idea de que iba a ser madre Pero ahora sé que Esa decisión ha cambiado la perspectiva de todo Ah, sí ¿También ha cambiado la perspectiva sobre nuestra relación? Todavía no sé cuándo, pero sí Ahora sé perfectamente lo que siente un padre No sabes cuánto tiempo llevaba deseando escucharte decir algo así Música 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 ¿Y qué le pasaba hoy a Fidalgo? Pues que la DEA amenaza con cancelar la operación. Y el ministerio responsabiliza a Fidalgo, así que si no me localizo algo pronto, no sé lo que va a pasar. Ojalá pudiera ayudarte. ¿Y a ti qué te ha pasado esta noche? ¿A mí? ¿Por? Bueno, pues porque no parabas de dar vueltas en la cama. Te has levantado unas cuantas veces, ¿no? Bueno, es que escuché que le hacía ruiditos raros al respirar y me levanté a ver qué pasaba. Cariño, se llaman ronquidos y no tienen nada de raro. Ya, ya lo sé, Iker, pero también sabes que me asusto con estas cosas. Bueno, pues no te asustes con estas cosas. Escucha, la próxima vez me avises a mí y me levanto yo, ¿vale? Pero seguro que era eso lo único que te preocupaba. Venga, cariño, cuéntame. Bueno, ya sabes que estoy con el caso del tráfico de menores. Es un caso realmente complicado. Sí, es bastante fero. Esos chavales están dispuestos a cualquier cosa con tal de escapar de sus países. Y mucha gente dispuesta a enriquecerse a costa de todo esto. Ojalá demos pronto con la mafia que los trae hasta Distrito Sur y consigamos desarticularla. Pues contigo al frente del caso seguro que sí. Pero ahora me voy a dar una ducha que no quiero llegar tarde, ¿vale? Sí. 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 Están recién hechos Yo que no quería comer hidratos Bueno Pues si lo prefieres Te hago un desayuno paleolítico Esos de huevos con jamón Papá, por favor, déjate de desayuno ¿A qué has venido hasta solas? ¿A seguir malcriando a tu nieto? Pues verás, había pensado en llevarlo a la guardería Como los dos tenéis turno de mañana Así no vais tan agobiados al trabajo Bueno, que yo sepa, tú también vas a trabajar por las mañanas, ¿no? Hija, yo voy a la oficina cuando quiero que para Eso soy el jefe Además, desde que González se ha incorporado El bufete está muy tranquilo Entonces, ¿qué? ¿Está despierto el peque? No, todavía no Pero si quieres tomarte un café mientras me doy una ducha Y así preparo su mochilita ¿Entonces puedo llevarlo a la guardería? Sí Ya sabes que siempre que me sobornas con tu asas Acepto tu propuesta Ya tomas un cafelito mientras se te vio Buenos días, bella durmiente ¿Qué haces tú levantado tan temprano? Bueno, me he despertado como todas las mañanas y me he puesto a hacer el desayuno Tú si has tenido que dormir muy poco, cariño, tienes que descansar más Ya, pues que me he despertado porque he tenido una visión ¿Qué visión? Una visión de futuro Sí, abrí los ojos y de repente vi el futuro Y te vi a ti diciendo tienes que descansar más, no hagas tantos esfuerzos Cifuentes ha dicho esto, Cifuentes ha dicho lo otro Desde luego, mira cómo eres, encima que me preocupo por ti ¿Ah, sí? ¿Tú crees que es preocupante ponerme a hacer el desayuno? No, me parece preocupante que no te quieras cuidar Estoy haciendo unas tostadas, no estoy corriendo una maratón ¿Cuánto has dormido? Pues seis horas, como he dormido media vida Pero es que ahora tienes el corazón delicado, cariño ¿Qué quieres? ¿Que a las seis horas abra los ojos y que me tome unas pastillas para dormir? Sería un poco contraproducente, ¿no te parece? Venga, cariño, siéntate y ya lo hago yo, de verdad Sitting is the new smoking ¿Ahora qué viene eso? Pues que el sedentarismo mata más que el tabaco Lo peor que puede hacer un enfermo es excederse en el reposo El cuerpo está hecho para moverse, hay que estar activo Piénsalo ¿En qué momento de la evolución del hombre apareció la silla? Yo qué sé ¿No lo ves? El cuerpo no ha evolucionado desde que apareció la silla El sistema biomecánico no está hecho para estar sentado horas y horas Mi sistema biomecánico no está preparado para estar horas y horas aguantando tus tonterías, cariño, de verdad Venga, siéntate y ya lo termino yo Querida, obedeceré sus órdenes cuando la vea en uniforme Entre tanto, ejerceré mi derecho constitucional a ponerme mantequilla en mis tostadas Muchas gracias A ver, ¿qué os pasa? Que os estoy oyendo desde dentro ¿Ya estáis discutiendo o qué? No, no, estábamos hablando de la biomecánica evolutiva Y de la dureza del cráneo de algunos primates Eso está bien Oye, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces tan preparada a estas horas? ¿A qué hora te has levantado tú? ¿Tú no tenías clase dentro de tres horas? Sí, pero es que quería mandar un mail urgente ¿Qué ha pasado? Quería informar de que ya no voy a hacer el estás en Portugal Así que así cuanto antes se lo pueden dar a otra persona, que hay una lista de espera muy larga ¿Y por qué no lo vas a hacer? ¿Por mi culpa? Antonio, Olga es una mujer adulta y su sistema biomecánico la capacita para tomar sus propias decisiones Bueno, pues a mí no me parece bien De todas formas, no lo voy a discutir Sienta mal el corazón ¿Ves cómo me estoy cuidando? Bueno, mira, te dejo por imposibilidad lo que te dé la gana Me voy a dar una ducha y luego desayunamos los tres A mí me parece bien A mí esto no me gusta ¿Y si alguien me ha visto entrar? ¿Pero quién te va a ver? ¿Serge Mayoral? ¿Tanto miedo le tienes? ¿Qué coño miedo? Yo lo que quiero es seguir trincando del CNI Y si me descubren se acabo la cobertura Pues si alguien te descubre les dices que te estaba renovando el DNI Pero si quieres darle más credibilidad al asunto Te detengo de verdad y te dejo tres días en el calabozo ¡Qué gracioso! Anda, pasa Bueno, atiende ¿Esos son los micrófonos? Tendrás que colocarlos en el despacho de tu jefa Si ya te he dicho que yo en el despacho de mi... Vaya y escucha, ¿quieres? Me dijiste que la reunión será por la noche, ¿no? Pues entras cuando se haya alargado la secretaria y punto Y como no tendrás mucho tiempo Más vale que te aprendas los movimientos ¿Qué movimiento? Los que tendrás que hacer Imagínate que esto es el despacho Además abrir la puerta, mano derecha tienes un sofá con una mesa de centro Donde hay una escultura de un caballo El primer micro lo coloques ahí ¿Ves que tiene un adhesivo? Ese papelito hay que quitarlo, ¿no? Muy bien A mano izquierda tendrás un cuadro Colocas el segundo detrás del cuadro En la parte interior del marco ¿Qué? Que entres en el despacho y coloques el primer micro No me jodas que tengo que hacer teatrito Hazlo Pero si me conozco perfectamente en el despacho de la jefa Pero bueno, yo lo hago Yo lo hago A ver, entro Coloco el primero en el caballito del sofá Ahí El segundo Lo coloco detrás del cuadro ¿Vale? ¿Y el tercero? El tercero debajo del teléfono fijo que hay en la mesa de Sofía Perfecto ¿Ya está? Me llamas, los activamos y te largas cagando leches Ya hemos terminado Pues donde me voy a ir cagando leches de aquí ahora mismo Buenos días, comisario Lemos, tenemos que hablar Yo ya me iba Había venido a renovarme el DNI No hagas teatro conmigo, Gallardo Y procura colocar esos micros como te han dicho ¿De acuerdo? De acuerdo, lo intentaré Con permiso ¿Y qué? En jefatura empiezan a estar hartos de la operación Valentina Y del secretismo del DNI Lo entiendo, Emilio Pero si esta cañana es capaz de cumplir la misión esta tarde Es posible que mañana estemos realizando detenciones Eso espero A ver si nos dejan respirar desde arriba Gracias por tu paciencia De verdad que no vas a ir a Lisboa Es una gran oportunidad Papá, ya te he dicho que la decisión está tomada Vas a perder esa ocasión Porque tu padre está pachucho ¿Pachucho? Anda, tú no habías dicho que no ibas a discutir No estoy discutiendo Solo estoy dando mi punto de vista Vale, si tu punto de vista ha quedado clarísimo, papá Pero ya te he dicho que la decisión está tomada Y que no voy a cambiar de opinión ¿Va a haber otra oportunidad o no? Pues no lo sé Cuando te dan una y la desperdicias No te suelen dar otra En la escuela apoyan mucho a la gente que está implicada Como es normal Pero vamos, que ya te he dicho que me da igual Que yo tengo muy claras mis prioridades Venga, yo ya estoy lista Vamos a desayunar No, mamá, yo me tengo que ir Que quiero dejar preparada la marinada Antes de entrar a clase Pero no íbamos a desayunar juntos Mañana, ¿vale? Qué remedio Chao ¿De qué estabais hablando? De pasteles y tartas El zumo, no hay zumo Antonio, ¿qué te pasa? Nada, nada, nada Es un típico mareo Porque me he levantado así de repente Nada más ¿Seguro llama a Cifuentes? ¿Eh? No, es una bajada de tensión ¿Cómo vas a llamar a Cifuentes Por una bajada de tensión? No pasa nada Eso sí Llámale, llámale Eduardo Sí, soy Claudia Es Antonio No, no, no No lo sé No lo sé Se ha mareado Siempre lo mismo Siempre vas a por el negro Venga Tranquilo Pasa por aquí Que vamos a ficharte ¿Y el facha? ¿Por qué no traes al facha, eh? Te refieres a tu vecino Antes o después Va a venir a declarar Ya me encargo yo No te preocupes Pero a él no le traes esposado Él fue el que empezó la pelea Yo solo me defendí Eh, a ver Si sigues así gritando y alterado Voy a tener que bajarte a calabozos Hasta que te calmes Esto es increíble Me ataquen y no me pueden defender ¡Soy son unos racistas! ¡Racistas! Sí, Nacha Llévatelo a los calabozos A ver si se tranquilizan porza Ya me encargo yo del papereo Venga Sí, claro El negro al calabozo ¡Vaya mierda! Y tú Tú eres inmigrante ¿No ves que son unos racistas? Te recuerdo que tienes derecho A guardar silencio ¡Venga! ¡No me da la gana! ¡Venga lo que quiero! Elías ¿Qué le pasa a ese? Un vecino lo ha denunciado por agresiones Y estaba tan violento el hombre Que le hemos tenido que detener ¿Pero se ha fichado? No tengo ni idea Pero bueno, ahora cuando le hagamos la decadactilar Nos enteraremos ¿Cómo se llama? Se llama Calum Mamballe Supongo que lo he pronunciado bien No lo sé Oye, ¿y el vecino ese? ¿Está herido o algo? Pues sí Ese se ha debido dar un golpe en la cabeza Pero de pequeño, vamos Porque menudo gilipollas Hemos estado a punto de detenerle también ¿Por? Pues se ha puesto como loca Y a insultarle al negro de mierda A vete de nuestro país Un patético Parece ser que es un vecino Que siempre le está insultando y amenazando ¿Y el chaval nunca le ha denunciado por eso? Pues no, pero hoy se ha hartado Y se ha liado guantazos con él Encima el vecino le ha denunciado al 112 Por agresiones y no ha tenido que ir Vamos, es un clásico El inmigrante no confía en la policía Y por no poner una denuncia a tiempo Acaba siendo él el que parece el agresor Correcto En fin, voy a seguir con el mío Oye, ¿y qué? ¿A ti por qué te interesa tanto este chaval? Por nada, curiosidad No hace tantas preguntas Bueno, igual es que estoy más sensibilizado que la media Con el tema del racismo Pasé bastante tiempo destinado en África Y he visto de todo Bueno, Lías, que tengo mucha prisa Sí ¿Todo bien por aquí? Perdón, María, no quería montar el primerito. No te preocupes, pero ¿estás bien? Pues estoy a punto de dejar los puñeteros estudios. Encima este libro, este libro me está rompiendo la cabeza. ¿Este libro que es el que te ha dejado Olga? ¿Ese que te iba a ayudar mucho? Ese mismo, sí. ¿Qué pasa? ¿No funciona? No, el libro es buenísimo. Da unos consejos estupendos, todo con mucha lógica, muy sensato, todo, genial. Pero vamos, que básicamente lo que me dice el libro es que llevo toda mi vida estudiando mal. Bueno, pues por lo menos te has dado cuenta de tiempo, ¿no? Sí, bueno, menos mal, claro. El problema es que ahora cada vez que voy a ir a hacer un esquema o un resumen o algo, pues pienso que lo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a estudiar este libro. Y entonces dejo de estudiar lo que tengo que estudiar, entonces me estoy volviendo loca. Deja que mal me sale verte así de agobía. Perdón, María. Encima que no doy pie con bola aquí en el bar, vengo a contarte mis movidas, lo siento. Que no, que no, no te preocupes. Mira, yo siempre he pensado que los estudios son muy importantes para hacer algo en la vida. Pero hay otras cosas más importantes para ti. ¿Ah, sí? ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo vivir tranquila, sin amargura, centrada. Y yo a ti ni te veo centrada, ni te veo sin amargura, ni te veo vivir tranquila. Ay, ya, sí tienes razón. Lo que pasa es que a mí esto me viene muy grande. ¿En qué momento se me ha ocurrido a mí meterme a estudiar un módulo de nada, de verdad? A ver, para ti. Yo no creo que te venga muy grande. Yo lo que pienso es que te lo estás tomando de una manera que no te estás sentando bien. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que es que yo no valgo para esto. Que no valgo. Que es que ¿quién me manda a mí meterme en esto, de verdad? Si ya simplemente para sacarme la prueba de acceso me costó Dios y ayuda. Que yo no sirvo para encarco dos, no puedo. A ver, ¿y tú no te has planteado tomarte los estudios de una manera más calmada? Eso es muy fácil decirlo. Pues claro que me gustaría estar más calmada, claro que sí, María, claro. A ver, yo a lo que me refiero es que ¿por qué no vas cogiendo menos asignaturas? Y vas poquito a poquito, a tus ritmos, y luego nadie te va a preguntar cuánto has tardado en sacarlo. No, no, no es mala idea. Pero vamos, que como siga así, no voy a probar ni una sola asignatura. Buah, mira, da igual, déjalo, vete a comprar porque encima te estoy entreteniendo. Yo voy a dejar ya de esto de una vez, me voy a poner con el bar y se acabó. Bueno, me voy a ir a la compra porque hace falta, pero hazme el favor, tómatelo con un poquito más de ánimo, ¿vale? ¿Y qué estabas haciendo cuando te dio el baído? Nada, estaba sentado tranquilamente. Me levanté de la cocina y empecé a ver chirivitas, me dio mareo. Pero si es que se levanta demasiado pronto para preparar el desayuno y esas cosas, ya le digo yo que no hace falta. Que tendría que estar descansando, pero no hay manera. ¿Qué fue el típico mareo que te da cuando te levantas de repente y tienes la tensión baja? ¿A que sí, Eduardo? Puede ser. Ahora la tensión arterial es completamente normal. ¿Lo has visto? Preparar el desayuno, estar sentado en la consulta, no significa que esté poniendo en riesgo mi corazón. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso de estar sentado en la consulta? ¿No pensaras ir a trabajar? ¿Cómo que no? Mira qué hora es. Vamos, que tendría que estar en el centro de salud. Vamos a ver, Antonio, puede que el baído no haya sido nada, pero yo como tu cardiólogo y como tu amigo, te sugiero que te quedes en casa y no vayas a trabajar. Bueno, si por ti fuera, ya me habrías dado la baja definitiva. Una bajada de tensión arterial puede que no sea nada, pero así, de manera repentina y estando en reposo, puede que sea un aviso de algo más grave. Y ahora te voy a decir yo lo que me dice esto a mí siempre. Haz caso al especialista. Es que en este caso el especialista es un poco pesado, perdona que te lo diga, porque si por él fuera, ahora mismo estaría ingresado. Me estarían haciendo un electrocardiograma y no sé cuántas pruebas más. Pues la verdad es que estaba a punto de sugerírtelo. Ya, pues, pues ni hablar. Yo ya no sé qué hacer con él. Bueno, pues imagínate yo. ¿De verdad que vas a ir a trabajar? ¿De verdad que ni siquiera hoy te vas a coger el día libre? Pero vamos a ver, que trabajo en un centro de salud. Si me tiene que dar algo, mejor que me dé allí, que no aquí en mi casa. O sea, que estando solo, ¿no te parece? Estando solo no, porque yo me voy a quedar contigo. No me digas que vamos a pedir los dos la baja, vamos. Y no ha pasado nada, menos mal. Vale, ven. Voy a llamar diciendo que no voy. Luego me acostaré un rato para que estéis tranquilos. Gracias, cariño. Traidor. Eduardo, necesito que seas muy sincero conmigo. Todo eso que dice Antonio de que no hay tratamiento posible, ¿eso es así? Es cierto, Claudia. Pero no se puede hacer nada en absoluto. A ver, si tuviera 30 años podríamos intentar un trasplante, pero con la lista de espera que hay y con su edad. Siento RH negativo. Pero ¿de cuánta lista de espera estamos hablando? Años. Y además sería un milagro encontrar un donante compatible antes de que... Y el prosperatorio es complicadísimo en la ciudad. Dime la verdad. Si fuera alguien de tu familia, no sé, tu mujer, tu hermano, ¿tú qué harías? No lo sé, Claudia. Le sigo buscando. Pero lo mejor es que te habías haciendo la idea... ¿Pero cómo que sigues buscando? Tú no me habías dicho que no había posibilidad de nada. ¿Hay tratamiento o no hay tratamiento? ¿Existe o no existe? A ver, cada día se hacen experimentos y ensayos clínicos. En algunos países están haciendo descubrimientos muy prometedores. Pero hasta que eso sea tratamiento puede que pase mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Años. Meses en el mejor de los casos. Yo sé que no quieres tirar la toalla. Yo tampoco quiero tirarla, pero tenemos que ser realistas. A día de hoy no hay nada que hacer, Claudia. Me siento. Buenos días. Buenos días. Hola, Olga. ¿Qué quieres tomar? Un zumo de tomate, por favor. Vale. Oye, veo que tienes ahí el libro. ¿Qué tal te va? Mira, o sea, ni me hables. Ni me hables. ¿Qué pasa? ¿Que no te va bien? No, el libro es estupendo. Lo que pasa es que me ocupa mucho tiempo. Pues era justo lo contrario a lo que queríamos conseguir con el libro, que estuvieses más relajada en los estudios, ¿no? No. El problema es que necesito tiempo para leer el libro, necesito tiempo para asimilar los conceptos, necesito tiempo para ponerlos en práctica. Y entonces, ¿cuándo estudio yo lo que tengo que estudiar? ¿Cuándo? Sí, que te estoy viendo agobiada. Hombre, es que lo estoy. Es que lo estoy, tía. Es que no voy a probar ni una tronca. Pero es que ni una, además, ¿eh? Bueno, Pati, pues ya está. Repites el examen y ya está, sin más. O sea, estás estudiando algo nuevo. Es normal que te cueste un poco. Mira, yo no puedo con este estrés. No puedo. Es que no tienes ni idea de lo que estoy sufriendo, te lo juro. A mí me va a dar un puñetero ataque al corazón o yo qué sé. Mira, guapa, si el tiempo que estás quejándote lo invirtieses en estudiar, estarías sacando sobresalientes. Tanto sufrir, tanto sufrir. Tú no tienes ni idea de lo que es sufrir, Pati. Pero bueno, ¿y tú por qué me hablas así ahora? Porque ya está bien. Es que tú no te das cuenta de que eres afortunada, de que tienes un trabajo, de que puedes estudiar, de que te lo puedes permitir todo. Tienes una familia. Todo el día quejándote estás, tía. Oye, oye. ¿Me das un poco de agua? Gracias. ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué equipo? Mira, lo siento. No puedo estar hablando aquí contigo. Tengo mucho que hacer. Venga, me aburro. ¿Sabes por qué vine a este país? Para ser futbolista. Y jugar en las grandes ligas. Hay muchos senegaleses jugando, como Ibrahima, Papjob... ¿Qué tal, compañero? Bien, como siempre. Oye, ¿te importa que hable cinco minutos con este? Nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Ya no me conoces? ¡Iker! ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Trabajar. No me lo puedo creer. Pensaba que estabas en alguna misión. Bueno, hay misiones que no son tan lejanas. ¿Y tú qué haces aquí que no estás en tu país? Vivir hace un tiempo, a buscarme la vida. Ya no. ¿Y por qué no me buscaste? Te podría haber echado una mano. Después de lo que pasó, pensé que no querías verme ni a mí ni a nadie de mi familia. Oye, no digas eso. Lo que pasó fue una desgracia. Ninguno de nosotros fue el culpable. Bueno, de todas formas, no tenía cómo localizarte. Pero bueno, salí adelante. Me conseguí un trabajo de mierda, en un piso de mierda, y llevo una vida de inmigrante de mierda. Lo anormal. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han detenido? Un vecino facha. Venía buscando problemas. Yo solo me defendí. Lo siento mucho, tío. ¿Me vas a ayudar? Canu, has tenido suerte, chaval. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Dónde está mi dinero? Ha tenido que salir un momento. Lo estoy cubriendo. Han retirado la denuncia. Parece que tu vecino se ha arrepentido. ¿Arrepentido? ¿Ese? ¿Pero no viste la sonrisa que tenía cuando me detuvisteis? Bueno, yo qué sé. El caso es que has retirado la denuncia y te puedes ir a casa. ¿O qué pasa? ¿Te gusta mucho estar aquí en los calabozos? Ah, bueno. Entonces voy a buscar a mi compañero para que te hable. Me has traído suerte. Me has traído suerte. Hola, María. Tenía reunión con Antonio, pero me ha mandado un mensaje de que no podía salir de casa. Sí, sí, pasa, pasa, Marcelino, sí, me lo ha dicho. ¿Quieres tomar algo? ¿Te preparo un café? No, gracias, estoy bien. Supongo que es el testamento, ¿no? Sí. Falta repasarlo una última vez y firmar. Lo siento, Claudia, siento mucho por lo que estáis pasando. Gracias, Marcelino. Se me hace raro ver ese sobre y pensar que en algún momento... Ay, por favor, no pienses en eso, Claudia. Vais a vivir muchos momentos felices, hay que vivir el presente. Sí, 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 ya lo sé, pero... Pero nada, Claudia, pero nada. Hay que hacerse a la idea, es lo que toca. Y este paso es necesario. Sí, ya sé que es un paso necesario, pero me duele. Además, tiene lógica, ¿no? Digo yo... Disculpa, por Dios, disculpa. No te preocupes, Claudia, por favor. Perdona, Antonio. No, bueno, es que están siendo días un poco difíciles y... Y yo no soy la mejor compañía. Os dejo solos que tenéis mucho de lo que hablar, ¿vale? Sí. Así estamos pasando los días. Por eso quise mantenerlo en secreto, pero... Creo que ya es tarde para pensar en eso. Quizá no debería haber venido. No, no, te lo he pedido yo. Cuando me has dicho que no podías salir de casa, me he temido lo peor, Antonio. No, no ha sido nada. Ha sido un baído que me dio esta mañana a la hora del desayuno. Claro que ya se alarmó y me impidió ir al trabajo. De normal estar preocupada. Sí, por eso lo he hecho. Y he cogido el día en el trabajo. Pero, en fin, bueno, estoy perfectamente. Me hubiera gustado ir a la consulta y en el descanso poder pasarme por el bufete. Tampoco era necesario que pasaras por allí. Puedo venir yo, no me importa. Te lo agradezco, pero es a mí a quien importa. Esto es lo que he querido evitar. Que todo el mundo me tratara como si fuera un enfermo terminal que no se puede levantar de la cama. Entiendo. Claudia lo está pasando mal. Hace poco que se ha enterado y no lo ha asimilado todavía. Pero cuando esté más tranquila, me gustaría que fuéramos los cuatro a cenar juntos. ¿Qué te parece? Ah, me parece estupendo. Y a Monse le va a encantar. Lo organizamos. Y, bueno, hablando de Monse, ¿te parece si le cuento...? Ya es de dominio público. No sirve de nada a ocultarlo, y menos a los amigos. Claro. Lo que sí te pediría, por favor, es que... que no me hablara de Esperanza. Ya sé que... Lo suyo fue un milagro. Pero en mi caso es distinto. No me gustaría que saliera ese tema y hablara de eso. Lo entiendo perfectamente. Y ella también lo comprenderá. ¿Vemos los papeles? Sí, claro. Por supuesto. Ya están listos para la firma. Solo necesito que repases datos personales por si haya una rata que se me haya pasado. Y también los puntos 3 y 4. Reparto. Bueno, pues si firmas aquí, ya estaría todo. ¿Y... ¿Ya me puedo ir? Sí, ya te puedes ir. Pero... Pero no lo entiendo. ¿Por qué el vecino ha decidido retirar la denuncia? No me estará esperando ahí fuera con un cuchillo, ¿no? No tengo ni idea por qué ha decidido quitarla. El caso es que ya no tenemos motivos para retenerte aquí en comisaría, así que ya te puedes marchar a casa. Yo sí lo sé. Todos los testigos de la pelea han confirmado tu versión y el hombre, pues ha entrado en razón después de hablar con su mujer. Es un facha. Tendría que denunciarlo. Estás en tu derecho de hacerlo. Si crees que ha incurrido en algún delito de odio, claro. No. Yo con la policía no quiero nada. Como quieras. Pero recuerda que la policía está para proteger al ciudadano. Y protegemos a todo el mundo, sin distinción. Sí. Por eso he pasado toda la mañana en un calabozo porque un loco dice que le ha atacado. Me voy. Canú. Canú, espera. ¿Te vas ya? Sí. No me gusta este sitio. Si te digo la verdad, a mí tampoco. Oye, me alegro de que todo haya salido bien. Y si vuelves a tener problemas con ese vecino tuyo, me avisas, ¿eh? A ver si te puedo echar. No, no, no. Gracias, tío. Oye, ¿te apetece tomar algo esta noche? Así celebramos mi libertad. Pues lo siento, pero esta noche me viene fatal. Venga, anímate. Vamos, recargamos los viejos tiempos. La verdad, Canú, me encantaría. Pero esta noche trabajo. Estoy con una misión complicada. Ya sabes. ¿Mañana? Bueno, como quieras. Pues mira, aquí tienes mi número. Así que ahora ya no tienes excusa para saber cómo lo para hacer. Vale. Te hago una perdida y ya tienes tú el mío. Genial. Cuídate, ¿vale? Cuídate tú, que es el de las misiones complicadas. ¿No me habías dicho que le conocías? Pues sí. Una casualidad, ¿verdad? Lo conocí hace muchos años en Senegal, pero por entonces era solo un río. En Senegal, ¿eh? ¿Estabas destinado allí? Pues sí, me he pateado en mi África. Y en una de esas misiones tuve bastante contacto con su familia. ¿Y no le habías vuelto a ver? Qué curioso. Pues no. Oye, es que nada, que... Perdona. Es que tengo fe de esperándome la UIT para resolver. No es un día importante, ¿vale? Hablamos. ¿Te vas a morir a barrer ya? ¿Te vas a morir a barrer ya? Bueno, aprovechando que está el bar casi vacío, a ver si adelanto un poco. Y aprovechando que está el bar casi vacío, ¿por qué no te pones un ratico a estudiar? No, 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 no pienso volver a estudiar en el bar. Al final no estoy atenta ni al bar ni al estudio, o sea, ¿qué pasa? Oye, ¿te pasa algo? ¿A mí? ¿Por qué? Porque te veo así un poquillo de caída, ¿no? Bueno. Es que he discutido con Olga. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Qué ha pasado? Ha entrado en el bar, me ha pedido un zumo de tomate, me ha preguntado qué tal me van los estudios, yo le he dicho que es fatal y de repente me ha levantado la voz, me ha hablado súper mal y se ha pirado. Pues chica, no lo entiendo. Ya ni yo, tampoco lo entiendo. Vamos a ver, ¿qué te ha dicho exactamente? Bueno, pues que yo no tengo ni idea de lo que es sufrir, que a menos quejarme más estudiar. A ver, que en parte lo entiendo, ¿sabes? Porque es verdad que estoy últimamente un poco pesada con el tema, pero es que ya me ha preguntado. Ya, ya. Y además que es que es mi amiga, que las amigas están para esto, para escucharse cuando la otra tiene movidas, ¿no? Mira, yo que tú iría a hablar con mi amiga. Pues no sé yo qué decirte. Es que tengo hasta miedo de que me muerda. Tú misma acabas de decir que las amigas están para eso, ¿no? Para escucharse, sus movidas. Pues está claro que a tu amiga le pasa algo. ¿Por qué dices eso? ¿Le pasa algo? ¿Qué le pasa? No, yo no sé lo que le pasa. Pero que me refiero a que seguramente le está pasando algo gordo que lleva mucho tiempo callándose y por eso ha reaccionado así, ¿no? Hombre, pues... Pues eso tiene mucha lógica. No lo había pensado. Yo que tú, en cuanto acabara el turno, me iba a hablar con ella. Sí, 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 totalmente. Sí. Buenas. Hola, Elías, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que últimamente con mucho trabajo de papeleo, eso sí. Bueno. ¿Qué quieres, un café para llevar? Correcto. Para ti, ponle un cafético solo a Elías. Voy. ¿Y qué? ¿Algún caso interesante por comisaría? Bueno, eso te digo, que ando un poco aburrido todos los días lo mismo. Mira, si no fuera por tu menú, no sabría en el día que vivo. Mañana me júbilo, mira. Elías, eso, cuéntaselo a quién se lo cree, hijo mío, a mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tus huesos han nacido para policía. Ya, pero estos huesos están ya un poco cansados de perseguir a Cacos. Voy a acabar persiguiéndolos con un pastor. Venga, hombre, pero si estás mejor que hace años. No me lo digas tú, que estás cada día más joven y más guapa. Pues, hijo, no sé, será el pilates. Bueno, pues será por eso, pero cada día estás mejor. Mira, cóbrame. Que no, hombre. A este estás invitado. Y ríete un poquito más, que te sientas muy bien, te favorece. A sus órdenes, bonita. Hasta luego. Oye, si fuera tú, en cuanto acabas el turno me voy a hablar con él. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? ¿Con Elías? Pues está claro que salta en chispas entre los de María. Hija mía, esas chispas hace tiempo que no queman. Elías y yo somos amigos, nada más. Ya, pero él querría ser algo más. Lo que pasa es que lo lleva tanto tiempo y guardado que ya no sabe ni cómo sacarlo. Pa' ti, que no te canses, que ese tren ya pasó. Mírala, la de consejos venda, pero pa' mí no tengo. Seguro que no están grabando, ¿no? Seguro. No los conectan hasta que yo los coloque. Eso es lo que te han dicho ellos. Pero ¿por qué íbamos a creerles? Tiene sentido. Estos aparatos funcionan con batería. No querrán que se gaste antes de tiempo. A ellos lo que les interesa es lo que vamos a hablar con Cáceres. A mí también me gustaría saber qué es lo que vamos a hablar con el abogado. Vamos a discutir nuestros planes de expansión en el entorno del canal. He estado preparando un plan de negocios para tener un esqueleto sobre el que improvisar. ¿Esto lo has preparado en un solo día? Bueno, ha copiado un par de cosas de internet, pero en general es bastante original. Sonará muy auténtico. ¿Y la otra reunión? ¿La de verdad? Para eso he reservado en un hotel discreto. Allí hablaremos de las redes de blanqueo. Pero vamos, Cáceres lo traerá todo bastante perfilado. Perfecto. Bueno, vamos a ver, que yo tengo que colocar esto para que lo conecten. Así que, si queréis, ir oyendo ya. ¿Cualquier cosa me avisas? Sí. Hasta luego. Estupendo. No, 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 no. Y este... Sí, soy yo. Sí, ya están colocados. No, no, los jefazos se acaban de marchar. Sí, ya están colocados. Vale, 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 vale. Muy bien. Los negros están colocados. Ya era hora. Activados. ¿Tú crees que servirá para algo? Pues más me vale. Oye, una cosa. Este Ronaldo Cáceres es un pejor, ¿no? Pues es el abogado de gente muy rica. Les monta empresas pantalla en paraísos fiscales, les organiza redes de blanqueo, les busca testaferros, en fin. Ya. Vamos, así que es el encargado de blanquear todo el dinero de la droga de Somoza a partir de ahora. Y no solo eso, si mis cálculos no me fallan, Cáceres se va a encargar de recuperar y redistribuir la fortuna que dejó Somoza en cuentas opacas. Pua, eso deben ser millones. Pues no los aseguro, pero seguramente será una cantidad desorbitada. Pues si consigues meterle mano a la pasta, igual te cargas todo el entramado. Y esa es la idea. Si descubrimos las rutas de ese dinero, les daremos donde más dole. Porque en el momento que no puedan pagar a sus sicarios, a sus molas, a los políticos y policías corruptos, el negocio se les habrá acabado. Pues oye, ya sabes que yo estoy aquí para ayudarte y ya sabes dónde estoy. Gracias, Fede, pero por ahora solo necesito una silla, unos auriculares y mucha paciencia. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Te has tenido que comer muchas escuchas de estas? Pues unas cuantas. La gente se piensa que esto del CNI es algo al estilo James Bond, pero lo normal es pasarte horas pegado a unos cascos esperando a que alguien diga algo útil. ¿Qué ha pasado? No, 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 nada. Estaba escuchando un ruido, pero es un aspirador. Estarán limpiando el sitio para la reunión. En fin, creo que esto va para largo. Bueno, pues yo voy a ir a por unos cascos. Dime, Paty. Pero has llamado al timbre, no te he oído. Vale, vale, te abro. Chao. Hola. Hola. ¿Te he despertado? No, pero mis padres están dormidos, así que habrá que hablar bajito. Perdona por las horas, ¿eh? Es que ha entrado al bar un grupo de gente a pedirme ahí copas sin parar y, bueno, me he tenido que quedar haciendo la siestra. Pues eso te viene fatal a ti, te quita más tiempo para estudiar. ¿Quieres algo para tomar? No, no, no. Sí me voy a ir ya. No, lo único que, bueno, que me he quedado un poco mal cuando te has ido del bar. Deberíamos hablar, ¿no? Sí. He sido bastante injusta contigo. No, no has sido injusta. También soy yo, reconozco que soy una pesada últimamente con todo esto del módulo. No. Te estás esforzando mucho y de verdad que creo que lo vas a sacar adelante. Al principio te va a costar un poco pero luego cuando pilles el tranquillo te va a ir genial. Gracias. De verdad, no me te das en cuenta lo que te he dicho antes en el bar. Son cosas mías. Ya me imagino. Por eso mismo he venido. Quiero saber qué te pasa. ¿Por qué te has puesto así antes? No tiene nada que ver contigo. Tía, pero somos amigas. ¿Me lo puedes contar? Ya, Pati, pero si no es por mí, ¿verdad? Es que... Es que no puedo hablar de este tema. Me lo han prohibido. ¿Cómo que te lo han prohibido? No entiendo nada. No lo quiero. Es algo que le pasa a su padre. Mamá, ¿te hemos despertado? No, cariño, ojalá. Eso querría decir que he podido dormir algo. ¿Qué tal, Pati? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? He tenido momentos mejores que... De verdad. Cuéntaselo, cariño. No creo que a papá le importe. Es tu mejor amiga y merece saberlo. Bueno, yo me voy a dar una ducha caliente, ¿vale? A ver si puedo conciliar el sueño. Buenas noches. Buenas noches. Tía, pero ¿qué le pasa a tus padres? Olga. ¿Te acuerdas que mi padre estuvo en el hospital porque le dio un infarto? Pues le descubrieron que tiene una enfermedad muy grave. Una cardiopatía es que mi cae y no tiene cura. ¿Cómo que no tiene cura? No, es mortal. Han dicho que... que le queda muy poco tiempo de vida. No sé, por eso esta mañana cuando me has dicho eso de que estabas sufriendo en el bar, me he entrado como rabia por dentro. Lo siento. Lo siento, no sabía nada y contándote mis tonterías. Olga, de verdad, voy a estar aquí para lo que necesites. Lo siento mucho. Gracias por su ayuda. Confío en que mi oferta sea de interés. Estamos en pleno proceso de expansión y necesitamos socios como usted para seguir fortaleciendo nuestra actividad en Latinoamérica. Señor Cáceres, ha sido un placer. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Bueno, bueno, pues no podía haber ido mejor, ¿verdad? Éxito total. Y todo gracias a ti. Gracias a mí, ¿por qué? Porque has sabido encontrar al socio adecuado y has llevado esta reunión de manera perfecta. Habías planificado todo en nuestro beneficio. Mucha gente pensaba que tras la muerte de tu marido esta empresa se iría a pique. Pero yo tengo la sensación de que va a ser todo lo contrario. La muerte de mi ex marido ha sido lo mejor para todos. A mí me ha abierto muchas puertas. Bueno, ¿qué tal si damos por finalizada de la jornada de trabajo? Muy bien. Ahora empieza lo bueno. Quítame la ropa. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que nos vean? Mi secretaria hace un rato que se marchó y ya no queda nadie en la empresa. Además, ¿qué pasaría si nos vieran? A mí me da mucho más morbo. Quiero que me hagas el amor aquí. Ahora mismo. para ti todo es un juego, ¿verdad? Eso es. Un juego. Y a mí me gusta ganar. Sí. Oye, un poquito de cuidado con los cascos que son los buenos. Perdona, perdona, Fede. Es que tiene huevos la cosa. ¿Qué pasa? ¿Que no ha sido muy jugosa la conversación? Sí, jugosa, sí. Demasiado jugosa. No me sirve para nada. Se han pasado hora y media hablando sobre embarcaciones, armadores, vamos, negocios marítimos, pero del asunto nada. Nada, pero vamos a ver, ¿este Ronaldo Cáceres no era el capo del blanqueo de dinero? Era y lo sigue siendo. O al menos es lo que dicen nuestros informes. Pero no han mencionado nada del asunto. A no ser que... ¿A no ser que qué? A no ser que se hayan pasado toda la reunión hablando en código. ¿Pero cuál es el código? Mierda, no tengo nada. Vamos, 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 vamos a ver si me explico. Igual, de repente, no sé, quieren invertir en barcos de verdad y no hay nada oscuro, ¿sabes? ¿Y no te parece mucha casualidad que para buscar expandirse legalmente por Panamá hayan buscado al mayor capo de blanqueo de dinero? Hombre, un poco raros. Mira, Fede, Somoza vendía droga y ahora también lo hace su mujer y ¿sabes por qué? Lo sé, porque sigue viva. Si hubiese cambiado la línea de negocio ya estaría colgando en un puente cabeza abajo. Ya me cago, es que vive mucha gente de ese entramado. Estaríamos en mitad de una guerra de narcos. Habría un desabastecimiento brutal de coca en media Europa y nada de esto está pasando porque el negocio sigue en pie. Entonces, igual lo que han hecho ha sido contactar con el fulano este y a última hora no se han fiado de él y han preferido, no sé, desviar la conversación a un sitio más seguro. Buenas noches, general. Sí, sí, la reunión acaba de terminar. Pues lo lamento, pero no. No han mencionado nada del asunto. No, no, se han pasado un buen rato hablando de negocios legales, pero nada de blanqueo. Sí, los micros funcionaban perfectamente. Ya, ya lo sé, general, pero en cualquier caso... ¿Dónde te ha colgado? Supongo que cuando uno llega general no tiene tiempo para escuchar excusas de mierda. O sea, que estaba cabreado y no le falta razón. Hemos perdido tiempo y recursos para nada. Bueno, vamos a ver, para nada, para nada tampoco. O sea, los micros están ahí. Igual en un par de días conseguimos algo de utilidad. Pues eso espero, porque como no consiga algo, poco futuro le queda a la operación Valentina. Gracias. 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 Gracias.